Saludos, tengan todos, nos encontramos aquí directamente desde Casa y Bonito con su administrador José Miranda, donde esta semana hemos dado comienzo a un proyecto de calidad de vida para aquí y para todos los participantes de Casa y Bonito, un programa a través de la Oficina de Programas Federales del Municipio Autónomo de Y Bonito, donde llegamos aquí a Casa y Bonito para que este grupo de participantes de Casa y Bonito disfruten, compartan y aprendan, que es el proceso que estamos hoy iniciando esta semana. Así que José, para que expliques un poco de qué trata este gran programa. Cómo no, gracias a todos por estar aquí en Casa y Bonito. Nuestro centro es un proyecto que ofrece distintos servicios a las personas de la avanzada. Debido al COVID tuvimos que detener los servicios desde marzo del año pasado. Sin embargo, el municipio se acercó a nosotros para presentarnos una propuesta de unos talleres de arte y nosotros, luego de discutir la situación con el Sistema de Salud Menonita, con OPEA, con todo el personal, pues decidimos, mira, vamos a crear un protocolo de prevención con todas las agencias que regulan nuestro proyecto. Creamos un protocolo de prevención del COVID y entendemos que si cumplimos con ese protocolo podíamos abrir los servicios presenciales. Y lo que hicimos fue que dividimos los grupos en los cinco días de la semana. Para no tener el aglomeramiento de personas, pues dividimos diez participantes por día, con su espacio, con su mesa individualizada, con todas las medidas de salud posibles y de higiene. Y aquí estamos, para darle servicio a todos ellos. Qué bueno, qué bueno José, y qué bueno que este grupo de participantes, como acaba de mencionar José, hoy son diez, ayer el lunes fueron diez, exclusivamente, hasta cubrir toda la semana. Lo hacemos, siempre esta población en algún momento dado, pues con esta problemática del encierro, pues con la soledad, etc., pues tiene alguna, puede tener alguna condición. Pero lo hicimos aquí en Casa y Bonito y posteriormente, en la necesidad que las agencias que tú acabas de mencionar, nos vamos a seguir llevando hacia los demás centros de nuestro pueblo. Sí, como yo le dije a los participantes, estamos en un proceso de monitoreo de todas estas agencias, porque ningún centro en Puerto Rico ha abierto. El que nosotros abrimos ahora va a sentar un precedente de lo que puede pasar a nivel de Puerto Rico. Somos pioneros otra vez en Ay Bonito, junto a Casa y Bonito, junto a Menonita, debe ser el primer centro que abre servicios presenciales. Correcto, eso es así. Así que esperamos que todo sea un éxito para que podamos seguir demostrando que se puede, tomando todas las medidas de precaución. Es bueno, éxito. Bueno, gente, continuamos aquí en Casa y Bonito. Se encuentra con nosotros la coordinadora del proyecto aquí de Casa y Bonito, que si la presento por Ramonita Luna, a lo mejor muy poca gente la pueda conocer, pero si la presento por Kiri Luna, ahí todo el mundo va a saber quién es Kiri. Adelante, Kiri. Saludos, bienvenidos todos. Contentísimos de estar aquí con este proyecto, que ellos han sido un éxito y sé que va a ser un éxito y ha sido una bendición. Una bendición porque tenerlos a ellos encerrados tanto tiempo, ellos cuando se les hizo la llamada, muy contentos, aunque no la vi, pero esa alegría y esa sonrisa que yo sé que se dibujó en sus rostros, porque el deseo de ellos es estar de nuevo, volver a la normalidad, que ojalá, verdad, que algún día podamos, para que podamos seguir llevándoles y dándoles esa calidad de vida que ellos necesitan cada día, como las actividades de los ejercicios, que es mi función, llevarlos de shopping todos los meses como hacemos, llevarlos al cine, de chinchorreo, que son las actividades que a ellos más les agradan, el bingo que tanto les extrañan, pero nada, gracias al municipio. Y de las actividades que hacías de enamorados, de San Valentín, padres, de Navidad, de Thanksgiving, llevarlos a la playa, o sea, todo eso, pues yo sé que lo extrañan como también lo extrañamos nosotros, así es verdad que gracias por esta iniciativa y yo sé que ellos se lo van a disfrutar. Que el Señor les bendiga. Continuamos aquí en Casa Ibonito y ahora nos encontramos con la persona que es la responsable de impartir la enseñanza, el taller, nuestro amigo, artista plástico y hay boniteño producción, Enrique de Jesús Torres. Así que adelante Enrique. Buenas tardes, buenos días, saludos, pues es un honor estar aquí participando de este proyecto junto a Hospital Menonita, Casa Menonita y el municipio. Estoy impartiendo, comenzando aquí con estas personas donde he dividido el taller en tres secciones. Una vez dominen esto de la línea y pueden hacer sombras, pues entonces pasaremos a, está dividido el taller también en la parte de color y una sección de mosaico con un material blando donde ellos puedan cortar, puedan pegar. Y aquí van a tener una idea completa de, del, de lo que es una introducción a las artes. Como yo les decía, el, la parte motora de ellos, ¿no? Que puede ser que en esta etapa donde estén, este, pues algunos tienen algunas dificultades, pues esto les sirve de, 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 de producir, de, de desahogarse. Y qué mejor que el arte que se utiliza mucho en la, en la parte emocional de las personas. Bueno, pues ya hemos hecho un resumen de lo que consta de este proyecto aquí en Casa y Bonito. Agradecemos a José, a Enrique, a Kiri, pero sobre todo a los participantes de aquí de Casa y Bonito que son los beneficiados de este gran proyecto a través del municipio autónomo de Aybonito. Gracias.